A Baracoa me voy A Baracoa me voy Este son tradicional, es el que me gusta más Este son tradicional, es el que me gusta más Porque no pierdo el compás y mi modo de bailar Porque no pierdo el compás y mi modo de bailar A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy En el lejano confín, se escuchó la voz en el sol En el lejano confín, se escuchó la voz en el sol Todo dicen que es maquín, quien hizo la inspiración Todo dicen que es maquín, quien hizo la inspiración A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Yo me voy con doña Inés, que es una negra bretera Yo me voy con doña Inés, que es una negra bretera Y aunque no haya carretera, con ella me voy a pie Y aunque no haya carretera, con ella me voy a pie A Baracoa me voy, aunque no haya carretera Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Y aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Este son es oriental, a Baracoa me voy Y este no canto maquín, a Baracoa me voy El son de tierra caliente, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, a Baracoa me voy Y este no canto maquín, a Baracoa me voy Y este no canto maquín, a Baracoa me voy A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy Aunque no haya carretera, a Baracoa me voy El son de tierra caliente, a Baracoa me voy Y este no canto maquín, a Baracoa me voy Y este no canto maquín, a Baracoa me voy